Bienvenidos amigos a una nueva edición de Personalidades en la Mira, en lamira.net, un portal dedicado a hacer entrevistas y a comunicar opiniones e informaciones que pueden ser de utilidad para todos ustedes. En el día de hoy tengo a un personaje que conocí ya hace más de unos 4 o 5 meses en una red social que se llama Clubhouse. Esta red social es una red nueva que comenzó hace dos años y ha ido creciendo muchísimo y nos permite a nosotros tener salas de conversación donde hay una cantidad bastante variada de personalidades que se conjugan, se concentran para conversar sobre temas de diversa índole y entre ellas el personaje que quiero presentarles a ustedes hoy. Entonces, aquí tengo hoy con nosotros a Carlos García Arcaya, una personalidad que encontré en Clubhouse y quería traerla hoy y colocarla para ustedes aquí en la Mira a fin de poder conversar con él sobre diferentes temas que estoy seguro que van a ser de mucha, de mucho interés para todos ustedes. Carlos es un asesor financiero, un empresario, un financista venezolano, ahora radicado aquí en los Estados Unidos, donde se desempeña no solamente como un asesor financiero, sino como un inversionista en diferentes proyectos empresariales, entre ellos uno en el área de biotecnología. Bienvenidos, Carlos. Encantado de tenerte aquí en la Mira. Bueno, muchas gracias, José Antonio. La verdad es que me complace y me honra que me hayas invitado aquí a tu programa. Gracias por la presentación. Realmente hemos intercambiado bastantes veces, tanto privadamente como en grupo, sobre diversos temas. Hay muchos temas interesantes hoy en el tapete que conversar. Como bien lo dijiste, ya tengo casi 30 años viviendo acá en Florida, en los Estados Unidos. Originalmente soy ingeniero industrial, comprobado en la Universidad de Texas de Y&M, pero toda la vida me apasionó la parte financiera. Y de unos casi 30 años para acá, cuando vine a Estados Unidos me hice corredor de la bolsa y me he mantenido en ese mundo. Y obviamente, pues, cuando hemos visto una oportunidad importante para colocar nuestros fondos, pues hemos invertido. Y como bien lo dijiste, tenemos una empresa que tiene una tecnología para el cáncer. Estamos procurando los fondos que necesitamos ya para aplicar a la FDA, que es la Oficina de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, para tumores cerebrales. Y espero, pues, que este año se consolide ese financiamiento para poder aplicar y poder eventualmente ser aprobado y ayudar a tantas personas que en este momento no tienen acceso a tratamientos efectivos. Así es, sí. De hecho, no sé si escuchaste la intervención del presidente Biden antier noche y mencionó la creación de un fondo especial de investigaciones parecido a lo que fue el DARPA en su momento en el área de desarrollo de defensa. Ahora una inversión sustancial de recursos económicos, entre otros, en la investigación de nuevas tecnologías para el cáncer. Así es que estoy seguro que según si se cumpliera esta agenda, esta agenda de inversión política, vamos a tener entonces una gran cantidad de recursos para proyectos de investigación directamente vinculados a la búsqueda del cáncer, de la solución del cáncer. Bueno, precisamente el interés de nuestro presidente Biden, a quien apoyo totalmente en esa iniciativa, obviamente se basa también un poco en la parte personal. Su hijo Bob Biden, quien era un abogado muy brillante, que fue fiscal general de Delaware y fue miembro de la reserva del ejército, de la Reserva de la Guardia Nacional de su estado, estuvo en áreas de combate, fue aquejado por un tumor llamado globlastoma multiforme. Es un tumor cerebral extremadamente agresivo en el cual lamentablemente el 95% de las personas que son diagnosticados con ese tipo de tumor no sobreviven más de dos años. Y lamentablemente en el mercado hay algunas terapias que son paliativas, pero en realidad no hay ningún tipo de terapia que vaya a proveer una extensión de vida más allá de dos años en el 95% de los casos con calidad de vida. Y es precisamente a ese tipo de indicación de globlastoma multiforme que son como entre 10, 12 mil casos al año que en los Estados Unidos no es un cáncer, un tumor muy frecuente, pero sí es bastante letal. Y eso es precisamente al que queremos nosotros dirigir. Ah, qué interesante. Porque tenemos un compuesto desarrollado por nuestro director científico y fundador, el profesor Martucci, David Martucci, un químico venezolano destacadísimo, que desarrolló este compuesto hace ya bastantes años y todas las pruebas que hemos hecho tanto a nivel in vitro como en animales e inclusive en algunos casos compasivos en Venezuela apuntan a que tenemos algo fabuloso que le puede, que puede ayudar a muchísima gente con este tipo de enfermedad que es tan terrible y tan mortal. Oye, qué importante es esta información que nos estás diciendo, sobre todo a partir de tecnologías originalmente encontradas en Venezuela. ¿Estarían ya para fase 3 o todavía están más bien buscando inversionistas para elevar el proyecto a fase 2? Bueno, realmente en Estados Unidos, bueno, por diferentes razones, lamentablemente ya en la época, lamentablemente se han atravesado circunstancias que escapan a nuestro control. en el año, imagínate, en el año 2000, 2001, ya teníamos casi cuadrada el financiamiento inicial en Wall Street y con una casa, con un banco, una bancación, y resulta que eso fue en agosto del 2001, empezando el gobierno de George Bush y en septiembre ocurrió la tragedia de septiembre 11 de las Torres Gemelas y eso obviamente que nos retrasó muchísimo. Bueno, seguimos nosotros levantando capital de manera privada en las cantidades que pudimos tener acceso porque nosotros no somos personas adineradas, lo que somos unos empresarios que queremos llevar una solución, una terapia al mundo para tratar no solamente tumores del cerebro sino otras indicaciones de cáncer donde al parecer nuestra terapia además de ser segura es bastante efectiva. Pero continuando la historia en el 2008 otra vez tuvimos acceso a una gente muy interesada y se atravesó la burbuja financiera que casi trajo a la quiebra a este país. Y que bueno, sabemos todo lo que pasó. Gracias a Dios el presidente Obama pues tuvo la visión de apoyar a las empresas que estaban a punto de quebrar siguiendo la receta de Bush que pidió auxilio financiero hasta como 700 mil millones de dólares. Pero bueno, se pudo salir de la burbuja financiera y de aquí de esa época para acá hemos seguido trabajando, hemos publicado más trabajo de investigación, hicimos un trabajo interesante en diabetes, publicamos un, se publicó un paper, un resumen, no, no es un paper, es un abstracto en la revista diabetes y muy interesante, este, las personas pueden ir a nuestra página web c-y-t-o-r-e-x.com c-y-t-o-r-e-x.com Estamos a la orden, podemos contestar preguntas y ahí pueden ver todos los trabajos que hemos publicado tanto en español como en inglés. Pero la idea es que ya terminar la preclínica bajo buenas prácticas de laboratorio que ya la tenemos visualizada, tenemos ya las empresas que la pueden realizar y eventualmente aplicar a lo que se llama una nueva droga de investigación o Investigational New Drug y vamos a ir como te dije anteriormente para buscar las pruebas necesarias a nivel clínico para el globlastoma multiforme que además de ser una indicación de cáncer muy crítica es también lo que se llama una enfermedad huérfana porque no hay prácticamente nada en el mercado que pueda mejorar la condición de la gran mayoría de los pacientes. Entonces vamos a pedir tanto aprobación acelerada como como estatus de droga huérfana y obviamente que esta iniciativa que que nos anunció nuestro presidente Joe Biden va a darle mucho empuje y obviamente nosotros vamos a contactar a esa oficina y presentar lo que tenemos a ver qué clase de asistencia podemos tener como empresa pequeña para poder llevar esto lo más pronto a la gente. Oye buenísima buenísima esa noticia sobre todo que me imagino que tendrán algún tipo de prioridad no solamente por ser una empresa pequeña sino por una empresa de hispanos es considerada una empresa minoritaria y me imagino que eso usualmente hay fondos especiales para estimular el desarrollo de empresas en el área de biotecnología sobre todo cuando son empresarios pequeños y de origen hispano de hecho cuando pasó perdón que te interrumpa José Antonio cuando pasó la ley Afora Worker Act conocida también como ObamaCare hubo un fondo de un millón de dólares para empresas pequeñas como la nuestra para ayudarnos con los gastos de investigación y nosotros recibimos una subvención para nosotros muy importante que nos ayudó a avanzar mucho en nuestras investigaciones entonces tanto el presidente Obama como el presidente Biden han tenido iniciativas precisamente para impulsar a empresas como la nuestra en el área de cáncer bueno lo que no no sé si lo mencioné el hijo de Biden Bob Biden falleció de un globlastoma multiforme entonces yo creo que también la parte personal la tragedia personal del presidente Biden y de su familia tienen algo que ver sobre la sensibilidad que el que el señor Biden tiene hacia la investigación de casos sin duda alguna sin duda alguna las personas que han sido tocadas por el cáncer directa o indirectamente a través de sus familiares son sumamente sensibles a esta necesidad de desarrollar tecnología ¿cómo ves la coyuntura actual ahora que estamos saliendo del COVID-19 que todo en casi todos los países del mundo hay una evidente reducción en el número de casos de hospitalizaciones y muertos la variante Omicron sustituyó a las variantes anteriores y ha tornado ser mucho menos mucho menos severa en su impacto haciendo que muchas personas adquieran la infección pero no se compliquen a nivel de ser hospitalizado eso le da un impulso enorme a la inversión en biotecnología porque evidentemente esta nueva tecnología de RNA mensajero del uso de estas vacunas genéticamente sintetizadas abre una ventana de oportunidad no solamente para el desarrollo de nuevas vacunas sino para el desarrollo de la inmunoterapia del cáncer lo cual estimulaba mucho eso de pensar que en virtud del éxito obtenido en menos de dos años por estas empresas farmacéuticas a nivel mundial que ahora se volcaran a la búsqueda al uso de las mismas tecnologías para otras aplicaciones biomédicas sin embargo pasa esta situación que está pasando ahorita con la guerra en Ucrania y evidentemente se crea una situación que tú como hombre de empresa y como asesor financiero me gustaría escuchar tus reflexiones del impacto que esto está teniendo en los mercados internacionales en el incentivo que pueden tener los inversionistas para volcar dinero en acciones en medio de una guerra con un potencial grande de expandirse más allá de los linderos de Ucrania ¿cómo ves tú la situación de los mercados financieros ahorita en este momento en virtud de los cambios que han tenido que acontecer producto de las restricciones a Rusia? Bueno, te voy a contestar en parte la pregunta porque es una pregunta bastante extensa y con varios varias aristas varios temas primero el tema del mejoramiento de la situación a nivel del mundo con respecto al COVID el COVID se han tejido muchas teorías muchas conjeturas acerca del origen del COVID en realidad el coronavirus el virus corona no es un virus nuevo tanto el virus SARS como el virus MERS yo no soy muy experto en la materia científica pero algo estoy enterado no va bien más bien así es son del virus del tipo corona entonces lo primero que se ha dicho lo cual no ha podido ser demostrado científicamente y en el mundo científico lo que no se demuestra no es no es verdad científica es opinión entonces es importante que las personas que nos van a ver que nos están viendo en esta entrevista entiendan que las opiniones no son hechos son solo opiniones y la verdad científica se comprueba a través de experimentos que tienen que ser reproducibles para obtener los resultados si tenemos experimentos que cada vez dan resultados diferentes no son experimentos confiables entonces obviamente que en el caso de los virus corona viene un grupo de científicos muy importante viene haciendo investigaciones sobre este virus en particular yo creo no tengo prueba pero obviamente todo apunta hacia ahí es que el virus puede haber salido de ese laboratorio de Wuhan y se puede haber escapado estaban haciendo investigaciones con esos virus y alguien pues tuvo un descuido se infectó y obviamente empezó a contagiar a otras personas con respecto al desarrollo de las vacunas estas lo que llaman usando el splicing sin que simplemente agarrar un pedazo de virus y modificarlo convertirlo en ARN mensajero a mí me parece que esto es una cosa maravillosa porque prácticamente los científicos han logrado crear en este caso vacunas para el coronavirus sin necesidad de inyectar un virus entero desactivado por el afina virus sino una parte del genoma del virus a través de la ARN mensajero el cual activa las defensas del cuerpo en el sistema inmune secundario que es el sistema de los linfocitos T de los natural killer y de los linfocitos B y obviamente pues no es que la vacuna va a impedir que el 100% de las personas se enfermen porque va a depender de la capacidad de cada organismo de generar las defensas y los anticuerpos necesarios para combatir al virus que ataque al organismo pero obviamente a medida creo yo lo que he observado y he escuchado de científicos importantes reputados que a medida que ha ido mutando el virus y mucha gente ha sido vacunada el virus se ha ido debilitando y pareciera que a falta de una nueva variante del coronavirus del COVID-19 el Omnicron aunque fue es más más contagioso es menos letal a mí me dio debe haber sido el Omnicron a principio de enero tuve cinco días con bastante congestión nasal y un poquito de tos pero no tuve mayores complicaciones yo yo me vacuné yo me puse mis tres me puse las dos vacunas de Pfizer en enero del 21 y en octubre me puse el booster y creo firmemente en en el poder protector de las vacunas y creo que todas las personas deberían vacunarse pero obviamente eso es una decisión personal y lamentablemente entró un factor político en el área de salud que nunca debió haber entrado pero ese es tema para otra conversación con respecto a a los mercados financieros he venido observando que ha habido mucho hay mucho miedo hay mucho temor el el mundo de inversiones se mueve a nivel de las personas de los seres humanos en dos sentimientos o dos reacciones muy muy bien definidas que es el miedo y la codicia cuando hay miedo la gente no invierte o vende y cuando hay codicia hay más codicia que miedo la gente compra e invierte y en este momento pues ha habido un bajón a nivel mundial de las bolsas de valores hay mucho miedo entre los inversionistas las grandes inversionistas porque como tú bien lo dijiste hay temor de que de que esta guerra sin sentido de este ataque inhumano que ha hecho Rusia al mando de Putin pudiera extenderse y pudiera complicarse yo tengo mi opinión muy personal de lo que va a ocurrir pero obviamente es una opinión no tengo ningún elemento de inteligencia ni mucho menos yo creo que esto es una guerra que se va a ir agotando creo que las sanciones que ha recibido Rusia le van a causar un impacto terrible a la economía rusa y que eventualmente a menos de que Putin decida pues ya aplicar este ataques a otros países y circunscriba su su acción militar en Ucrania yo creo que le pudiera pasar eventualmente lo que le pasó a los rusos y a los americanos hasta cierto punto en Afganistán yo creo que este tipo de guerra agotan sobre todo cuando tienen un pueblo bravo un pueblo decidido a defender su libertad porque no les queda más ninguna opción pero bueno esperemos que que prive un poco la la racionalidad y que y que pudiera haber un cese de fuego y negociaciones pues para para que no haya más víctimas humanas que es lo más lamentable de la guerra así es tú y yo hemos tenido la oportunidad de conocernos y disfrutar de de muchas salas en esta nueva plataforma social llamada Clubhouse cuéntanos un poquito cuál ha sido tu principal impresión y cuál qué valor le das a ser partícipe de esa comunidad que has encontrado allí que justifique el el prestarle horas de de tiempo precioso del de la actividad de uno para qué es lo que tú has encontrado en Clubhouse que vale la pena recomendarle a las personas que todavía no están y y en general cómo lo describirías tú como un recurso útil para un profesional moderno mira el Clubhouse para mí es un un desarrollo tecnológico impresionante una cosa primero genial el poder traer miles y millones de personas del mundo a una gran sala a algún a un gran club donde la gente va entrando en diferentes salas para hablar de diferentes temas obviamente como toda red social hay que darle un uso racional yo a cualquier persona que nos esté escuchando les sugiero que puedan explorar la posibilidad de bajar la aplicación en su teléfono y y y entrar en Clubhouse porque es una experiencia maravillosa yo calculo que desde que yo entré en Clubhouse es un poquito más de un año he conocido por lo menos a 40 o 50 personas con las cuales he empezado o he establecido amistad entre ellas tú José Antonio tú y yo nos conocimos hace muchos años cuando estábamos en la cuestión de la gaita pero de una manera muy tangencial y gracias a Clubhouse hemos podido compartir en muchos temas hemos conversado sobre temas diversos la posibilidad inclusive de cada persona de abrir su propio su propia club o su propio sí su propio club con su propia sala y proponer diferentes temas ¿no? hay ya hay una sala muy interesante que es en inglés todos los días tiene al menos mil personas participando a veces más que se llama el Million Marathon es una una sala en inglés que empezó con el tema del COVID pero ya como ese tema como tú bien lo mencionaste se ha ido agotando diluyendo un poco porque gracias pues hemos los casos han bajado la mortalidad ha bajado y el tema de momento es Ucrania ¿no? y ahí se oyen cualquier case de opiniones cualquier case de conjetura posiciones encontradas gente que justifica a Putin gente que está en contra de lo que está haciendo Putin bueno toda clase de opiniones y la idea de crujado de convertirse en un foro totalmente democrático donde cada persona pueda expresar sus opiniones e inclusive crear ambientes para educar hay hay salas de educación donde se hablan diferentes temas temas políticos temas económicos temas de derechos temas de religión y la ventaja es que cada persona puede entrar y salir en el momento que quiera no no tiene que quedarse en una sala si no quiere puede pedir que le den un derecho para participar entonces lo suben a la parte de arriba de la aplicación o se puede quedar como ya pero como todas las redes sociales hay que manejarlas de manera racional porque se pueden convertir en un vicio y pueden causar que la persona descuide otras actividades por querer estar tú sabes querer estar participando y también por lo que llaman el FOMO ¿no? el miedo a perderse de algo el miedo de perdérselo entonces hay que tener un manejo inteligente de de esa plataforma que en mi opinión es maravillosa y para concluir tiene una característica por lo menos para los que vivimos en Estados Unidos que uno puede poner una cuenta de banco y puede y si la gente le parece que uno ha hecho una buena labor puede recibir este pago pues o donaciones hay un señor se llama Manny Fernández y lo puedes buscar es un señor latino no lo conozco pero él tiene una sala que está abierta las 24 horas del día tiene un equipo de gente que va manejando modelado en la sala del día y él hace él da charlas a través de Zoom y entonces uno paga a través de la aplicación de Clubhouse y recibe el código para entrar a la clase del de Zoom entonces es una manera de monetizar yo todavía no he conseguido la manera de monetizar pero si alguien se mete en mi cuenta CM García y me quiere mandar plata con mucho gusto se lo reciba perfecto bueno claro no no era echando broma pero quiero decirte que es una es una para mí es una una aplicación fabulosa no veo todavía el modelo de monetización de la de la aplicación no no entiendo todavía lo que llaman el el modelo de negocio el modelo de negocio que llamamos nosotros pero me imagino que va a venir alguna de las compañías grandes de las grandes empresas de internet y y la podría comprar porque porque es muy interesante pero como todo si uno abusa de la aplicación llega un momento que se fastidia y hay gente que tiene miles y miles de seguidores y hay y hay algunos como como yo que tengo como mil cien seguidores pero tampoco es porque participo tanto no solamente entro en aquellas salas que me llama la atención bueno ya saben entonces amigos de la mira si deciden entrar en la plataforma de Clubhouse la cual ya está disponible no solamente para teléfonos iphone sino también para teléfonos android y ya no necesitan ningún tipo de referencia pueden bajarla por las redes y ahí van a encontrar una multitud de personalidades como carlos y otras personas de diferentes como tú también Antonio que eres bastante activo eres activo y opinador y entonces bueno esa es la idea intercambiar personas hemos tenido recientemente salas extraordinarias hablando del tema ucraniano con personalidades que están en Rusia que están en Ucrania que están en la comunidad europea personalidades que están en los cinco continentes hay muchísimo venezolano muchísimo colombiano y ya cada día crece más la comunidad de hispanoparlantes así es que yo los entusiasmo a todos y yo seguiré trayendo gente fascinante que conozco por su educación por sus experiencias como carlos para acá para colocarlos en la mira para que ustedes los conozcan y para que con frecuencia pues visiten este 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 club de video en youtube y participen un poco de este proceso de networking ¿no? de hacer redes de amigos de crear comunidades para intercambiar opiniones que pueden ser de mucha utilidad no solamente en lo profesional sino también en lo humano muchas gracias entonces carlos por esta oportunidad que me has dado este tiempo que me has conseguido para concedido para colocarte aquí en la mira y seguiremos entonces de sala en sala opinando sobre diversos temas cualquier cosa que necesites en relación a tu empresa de farmacéutica ahí vemos la página web de la empresa citorex tienen la dirección web de la página y entonces pueden si están interesados conocer un poco más de esta revolucionaria tecnología que esta gente venezolana está tratando de sacar adelante liderizada entre otros por Carlos García Arcaya bueno amigos muchas gracias bueno solamente quería concluir un detalle acerca de de nuestro fundador y socio algo que les puede quizás dar la dimensión de quién es esta persona David Martucci es un señor ya de la tercera edad una persona muy ya un poco de edad avanzada pero él aparte de ser un genio de la química también es un un gran jugador de ajedrez y en una oportunidad esta es una anécdota que él no la cuenta mucho porque es bastante humilde en una oportunidad viajó el famoso jugador americano Bobby Fischer a Venezuela a hacer una simultánea jugó con como con 20 jugadores y obviamente a todos los derrotó con excepción de David que solamente le pudo empatar entonces bueno eso le da un poco la dimensión de quién es David Martucci bueno probablemente en el futuro la humanidad le va a deber un esperamos que le va a deber una gran gratitud por ese 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 desarrollo esa investigación de nuestro compuesto citorex para tratar para tratar no solamente tumores cerebrales sino que que va a ser usado para tratar muchos otros tipos de cáncer porque no es específico a ningún tipo de cáncer y eso es lo que apuntan todas las investigaciones así que bueno muchas gracias José Antonio la verdad es que me honra con haberme invitado me deja saber cuando ya esto esté en las redes para yo hoy mismo hoy mismo a partir de este momento en unos minutos pueden ya ver en vivo esto y vamos a ver si hacemos una entrevista a los tres con Martucci me gustaría mucho entrevistarlo y que lo conocieran y que que le vieran la cara y lo escucharan describir su su trayectoria y su hallazgo de la boca misma del creador bueno vamos a hablar con él a ver ya está bastante mayor pero puedo podemos hablar de hacer una triangulación con mi otro socio fundador William Jiménez quien hoy en día es el presidente de la empresa el director ejecutivo él está en Houston y es cosa de de contactarlo para hacer una entrevista con él es un es una persona muy interesante muy este muy acucioso y y y y él está manejando mucho más la parte científica yo manejo más la parte como decir financiera administrativa pero él está mucho más metido en el día a día de todas las investigaciones y creo que sería una una excelente entrevista para conocer mucho más detalle de lo que se está haciendo sí y veo que ustedes están aquí el cuartel general está en la ciudad de Weston aquí en la Florida bueno aquí tenemos nuestra en realidad tenemos nuestra dirección de correo que fue donde originalmente teníamos nuestra empresa nuestra pequeña oficina aquí en Weston pero este movimos la parte operativa de investigación para Houston entonces sigue siendo una empresa original de la Florida pero nuestra oficina y los laboratorios con los que trabajamos están allá en Houston y obviamente pues tenemos una plantilla de gente que está trabajando con nosotros muchos colaboradores asesores relaciones con con laboratorios con hospitales con centro de investigación porque la idea de llevar esto al mundo lo más pronto posible necesitamos ayudar a los enfermos de cáncer sobre todo los que tienen tú como médico sabes que hay hay cánceres que son terminales y por lo menos hay que darle calidad de vida a los pacientes o sea aquí y lo quiero decir pues públicamente a mí mi motivación personal y la de todos los que estamos en nuestro equipo de Citorex primero es la gente y después los beneficios financieros si uno tiene esa actitud en la vida de ayudar a los demás Dios nos va a bendecir con muchas cosas positivas bueno muchas gracias entonces Carlos y te dejo para que continúes tus actividades diarias un placer haberte tenido aquí en la mira esta es tu casa cuando quieras presentar algunas informaciones que crees que son importantes dar a comunicar para el resto de la comunidad hispana en los Estados Unidos con el mayor gusto muchas gracias a ti por tu tiempo de nuevo y a ustedes amigos de nuevo me despido agradeciéndoles la sintonía pidiéndoles a aquellos que no se han suscrito que se suscriban a este canal en YouTube y activen sus notificaciones así como nos dejen sus comentarios en relación a estas entrevistas si las consideran de valor si quieren comunicarse con algunas de estas personas que trato de traerles con frecuencia semanal aquí a este su portal de videos en la mira punto net muchas gracias y hasta una próxima oportunidad hasta luego